Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Te lo explico desde casa. Seguimos con esta serie de videos de resolución de ecuaciones de segundo grado. En esta ocasión vamos a ver incompleta mixta por factor común. ¿Cuál es la incompleta mixta? En este caso la incompleta mixta es cuando tenemos ax al cuadrado más bx menos es igual a cero. ¿Qué significa? Que no tenemos el término independiente. Sigue siendo de segundo grado porque el mayor exponente es 2. ¿Cómo vamos a resolver esta por factor común? Te tengo el primer ejemplo que es este. Como sabes no te los voy a poner muy sencillos para que también te sirvan para cuando te pongan uno que no sea tan simple. 108a más 6a cuadrada es igual a 15a cuadrada. Como notas aquí no tenemos ningún término independiente. Vamos a reducir los términos. Aquí necesariamente no tenemos que igualarla toda a cero, pero como si tenemos de los dos lados del signo de igualdad términos, hay que ponerlos todos de un solo lado. Por eso pondremos. Voy a pasar este con signo contrario. menos 15a cuadrada más 6a cuadrada más 108a es igual a cero. Reducimos menos y más es menos. 15 menos 6 son 9a cuadrada más 108a igual a cero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer por factor común, es decir, vamos a sacar fuera del paréntesis el factor que sea común en los dos. En este caso, si tú ves, está el 9 y el 9 es un divisor de 108. O bien, si yo hago 108 entre 9 me da 12. 12 por 9 son 108. Así pues, yo puedo sacar el término 9a. ¿Por qué? Yo voy a sacar 9a y ahora divido. 9a cuadrada entre 9a me da a 1a menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo multiplico más por menos me va a dar menos. 9 por 1, 9. a por a, a cuadrada. Me da este término. Multiplicar este por este me da este. Ahora divido 108a entre 9a. ¿Cuánto me va a dar? Signo positivo. Ya vimos que son 12. Nada más. a, ya lo vamos a sacar al multiplicar 9a por 12 me va a dar 108a. Como notas, esto que acabo de poner es lo mismo que el de acá. No lo alteré, nada más lo separé. Y esto sería igual a 0. Ahora, el signo, el paso siguiente, pues nada más es. Esto es igual a 0. El paso siguiente nada más es igualar cada término a 0. En este caso tenemos este y este. Sería 9a es igual a 0 y menos a más 12 es igual a 0. Despejamos y encontraremos la solución. A es igual a 0. El 9 se está multiplicando. Pasa dividiendo. 0 entre 9 es 0. A es igual a 0. Ese es mi primer valor. Despejamos aquí, decimos. A está negativo, lo puedo pasar del otro lado y será 12 es igual a A. Ese es mi segundo valor. Así de fácil. Vamos a sustituir los valores para comprobar que sea bien. ¿Te parece si sustituimos en la primera? Decimos 108A más 6A cuadrada es igual a 15A cuadrada. Si tú ves el A que es igual a 0, pues aquí como se está multiplicando va a ser 0, ¿verdad? 108 por 0 más 6 por 0 al cuadrado es igual a 15 por 0 al cuadrado. Cualquier número multiplicado por 0 sabemos que es 0. 0 más 0 es igual a 0. Entonces en el 0 no tenemos ningún problema. En estas ecuaciones generalmente un valor de X va a ser 0 siempre. Aquí X o bien en este caso nuestra literal que es A, nuestra variable. Vamos a sustituir el 12. 108 por 12 más 6 por 12 al cuadrado es igual a 15 por 12 al cuadrado. 108 por 12. Vamos a hacerlo aquí. 108 por 12, 2 por 8 es 16, 2 por 1 es 2, 108, 6, 9, 1296, 1296 más 12 al cuadrado. Sabemos que es 144 por 6, 6 por 4 es 24, 6 por 4 es 24 y 2 es 26, 6 por 1 es 6 y 2 es 8, más 864. Esto es igual, 12 al cuadrado sabemos que es 144 por 15, 5 por 4 es 20, 5 por 4 es 20 y 2 es 22. 5 por 1 es 2, 5 por 1 es 5 y 2 es 7, 1 por 144, 144. 0, 6, 11, 2, 2160. Vamos a ver si nosotros sumamos 4 más 6 es 0, es 10, 4 más 6 es 10, 0 y llevo 1. 6 más 1 es 7 y 9 es 16 y llevo 1, 8 más 1 es 9, más 2, 11 y llevo 1, 1 y 1, 2. 2,160 es igual a 2,160, sí. Lo que queda comprobado, los valores que encontramos son correctos. A1 es 0 y A2 es igual a 12. Vamos a hacer otros ejemplos. Ahora tengo esta ecuación. Nuevamente, observas, no tenemos término independiente, por eso se llama incompleta mixta. Vamos a ordenar los factores de modo que queden todos de un lado. No necesariamente los tenemos que igualar a 0. ¿Aquí por qué? Porque tengo un término del lado derecho y dos del lado izquierdo, entonces para que estén todos del mismo lado. Este es más, lo pasaremos menos, menos 200x al cuadrado, 196x al cuadrado, más 196x, esto es igual a 0. Menos por más es menos, 200 menos 196 son 4x cuadrada, más 196x es igual a 0. Bueno, aquí ya llegué a mi ecuación mixta. Vamos a sacar el factor común. Abro paréntesis y vamos a ver qué factor es común. Tú tienes aquí un 4, los dos tienen X, por lo tanto sacaremos X. Ahora tenemos 196 y 4. 196 es un múltiplo de 4. Vamos a dividirlo. Esto es 4 y sobran 3, 6, 9. 49, entonces yo puedo sacar término común, también 4. El signo, lo tomo positivo o negativo. Si yo lo dejo positivo, acá tendré que dejarlo negativo. ¿Por qué? Porque no conviene que lo ponga aquí negativo, porque al hacerlo acá con el otro tiene que darme un positivo, entonces es mejor que lo dejen positivo afuera. 4x, 4x cuadrada entre 4x me daría menos X, nada más. Si no sabes hacer esto, mira, lo que hacemos es esto, menos 4x cuadrada sobre 4x, ¿qué hacemos? 4 y 4 se va, más y menos me da menos, y una X se va y queda solo una. Por eso queda menos X, ¿sí? Y aquí es más, menos entre, y aquí hacemos esto, 196x entre 4x, ¿cuánto es? 196 entre 4 nos da 49, más entre más es más, y X entre X se van, por eso solo nos va a quedar 49. Esto será igual a 0. Ahora solo nos queda igualar cada término a 0 y despejar. 4x es igual a 0. Si yo igualo esto, X será igual a 0 sobre 4, lo cual me da un 0. X es igual a 0. El otro será menos X más 49, es igual a 0. Yo despejo X, está negativa, la paso positiva, y será 49 es igual a X. Si sustituyo estos valores para comprobar, vamos a ver. menos 4x al cuadrado más 196x es igual a 0. menos 4 por 49 al cuadrado más 196x es igual a 0. Vamos a hacerlo. 49x49, 9x9 81 y van 8, 1 y van 8, 9x4 36 y 8 44, 4x9 36 y van 3, 4x4 16 y 3 19. Sumamos, es 1, 10 y lleva 1, 14, 2,401. será menos 4 por 2,401 más 196x 49, 9x6 54 y llevo 5, 9x6 54 y llevo 5, 9x9 81 y 5 86 y van 8, 9x1 9 y 8 17, 4 por 6 24 y van 2, 4 por 9 36 y 2 38, 4 por 1, 4 y 3 7, 4, 10, 16, 9604, 9604 es igual a 0. Ahora aquí, menos por más es menos, 4 por 1 4, 4 por 0 0, 4 por 4 16 y llevo 1, 4 por 2 8 y 1 9, menos 9604 más 9604 es igual a 0. 0 es igual a 0. Muy bien, entonces el valor de 49 es correcto. El valor de x es igual a 0, pues aquí realmente como te digo, en estas ecuaciones mixtas, siempre un valor de x será 0. Siempre un valor de x será 0. ¿Por qué? Porque si lo estamos igualando a 0, sabemos que se está multiplicando y cualquier número multiplicado por 0, pues siempre va a ser 0. Así pues es 0 más 0 es igual a 0. Muy bien, si tenemos esta ecuación, también es incompleta mixta, porque no tenemos término independiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir términos. Vamos a pasar todos los del lado derecho de la igualdad al lado izquierdo, 24p cuadrada menos 12p. Este está positivo, pasa a negativo, menos 24p, está negativo, pasa a positivo, más 12p cuadrada es igual a 0. Muy bien, 24 positivo y 12 positivo nos da 36p cuadrada, menos y menos se suman, 12 más 24, 36p es igual a 0. Esta es nuestra ecuación incompleta mixta. Si sacamos factor común, ¿cuál es el factor común en los dos? Ambos tienen 36p, 36p. p cuadrada entre p me da p, y 36 entre 36 me da 1. Signo sería menos 36p entre 36p me da 1. Por lo tanto, mis factores serían 36p igual a 0, y p menos 1 igual a 0. Si yo despejo aquí, esta será p es igual a 0 sobre 36, lo cual me va a dar 0, y aquí sería p igual a 1. Si yo sustituyo estos valores, nuevamente el 0 aquí, como te digo, en esta siempre te va a dar una respuesta de x igual a 0. 36p igual a 0. Sería 36 por 0, 0 menos 0 igual a 0. Si sustituyo el 1, será 36 por 1 al cuadrado, menos 36 por 1 igual a 0. Esto es 36 menos 36 igual a 0. 0 es igual a 0. Así de sencillo es esta. Al principio parece como que muy grande, pero si tú te fijas, empezamos a reducir términos, pues realmente queda en nada. Estos ejemplos yo te los estoy tomando de este libro de matemáticas 3 de Santillana. Si tú lo tienes, aquí vienen en la página 76, están aquí, están sin resolver. Tanto este video como el último video que hice de ecuación por fórmula general, de resolución de ecuaciones de segundo grado por fórmula general los he tomado de aquí. Entonces, si tú ves este video y el anterior, podrás contestar la página 76. Voy a ponerte un último ejemplo también de este ejercicio, que es el inciso E. Tenemos este último ejemplo que te traigo, que como te comento, lo puedes encontrar, o si tú tienes este libro y te lo encargaron, será la página 76 de Santillana, ¿verdad? Vamos a reducir términos. Primero pasamos todos de un lado y decimos aquí, este nos queda igual, 15x cuadrada menos 40x más 20x cuadrada, porque lo cambiamos, más 8x igual a 0. Reducimos, menos 15 más 20, nos va a dar más 5x cuadrada, menos 40 más 8, nos da menos 32x. Esta es mi ecuación mixta, y ahora vamos a encontrar el factor común. Abro paréntesis y digo, ¿qué factor es común? Pues es el x. Aquí no podemos decir que 32 y 5 no tienen un factor común, puesto que 5, pues no es divisor de 32, ni 32 es múltiplo de 5. Nuestro factor común únicamente será x. Entonces, 5x cuadrada y x serán 5x menos 32. Esto es igual a 0. Aquí, despejando directamente, x será 0, y luego tenemos este valor, que será 5x menos 32, igual a 0. Si nosotros encontramos aquí, despejando sería, 5x es igual a 32, x es igual a 32 entre 5. Esto nos va a dar igual a, 6.4, que es el valor de x, vamos a sustituirlo. sustituyendo aquí el 0, como ves, pues ya nos va a dar 0, por lo tanto, solo vamos a sustituir en este ejemplo, 6.4. 5 por 6.4 al cuadrado, menos 32 por 6.4. 6.4 por 6.4, 4 por 4, 16, 4 por 6, 24, y 1, 25. 6 por 4, 24, 6 por 6, 36, y 2, 38. 6, 9, 10, 4, 40.96, 5 por 40.96, menos 32 por 6.4, 32 por 6.4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, y 1, 19, 8, 4, 10, y 1, 2, 204.8, multiplicamos ahora, 5 por 6, 30, y van 3, 5 por 9, 45, y 3, 48, 5 por 4, 20, hay dos decimales, 204.80, menos 204.8, es igual a 0, 0, es igual a 0, como ves, así queda comprobada, esta última ecuación que te traigo, esta entonces, esta es la incompleta mixta, en el siguiente video, te traeré la incompleta pura, la cual es esa, la que no trae el término lineal, trae el término cuadrático, y el término independiente, si tienes alguna duda, déjamelo aquí en la cajita de comentarios, y a la brevedad te responderé, si tú tienes este libro, estos ejemplos han sido tomados, de la página 76, tanto de este video, como del video, que resolvimos por fórmula general, muchas gracias, suscríbete, dale like, y compártelo, hasta la próxima, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!